¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Farrakrai5. ¿Y por qué comienzo antes de que comience el propio juego? Pues muy simple, porque me gusta bastante el fondo dinámico que hay de carga. La verdad que el lobo, o sea, el paisaje más el lobo ahí, mola bastante. Pero bueno, ahora ya se ha puesto el padre y demás, en fin. Vamos a ver qué hacemos hoy, porque no me acuerdo de lo que teníamos que hacer. Podemos ver un poco... ¡Uh! Es verdad que estábamos aquí. Sí, 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 sí. ¡Ostras, chaval, qué chulo! Ya me acuerdo. Por cierto, estoy... Este era el... Sí, 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 amigo. Ya sé que quiere decirme algo. Vamos a ver qué quiere decirme, ¿no? Que me ha salvado. Confía en mí, cree en mí, no como su amiga, que no me acuerdo de cómo se llama ya. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? En fin, por aquí tenemos algo. Parece que no podemos comerciar. Lo cual puede molar. A ver, ponía aquí comerciar. ¿Por qué ahora? Si tuviera que elegir entre sentarme en la silla. Aquí. Perfecto. A ver, voy a bajar. Ahí está el volumen un poquito. ¿Y qué tenemos por aquí, amigos? Pues tenemos muy poco dinero. Eso es verdad. Y tenemos lo que vienen siendo armas. ¿Qué armas? Pues dijimos que me iba a colocar... ¿Qué más? No me acuerdo. A ver, teníamos estas dos. Una con mirilla, que era esta, creo, ¿no? Vale, pues vamos a ello. Esta le iba a cambiar la mirilla a una potente. Pero como veis, todavía no tengo dinero. 1.400. Por otra parte, la pistola está bien. Y aquí el arma esta que tengo, no sé si le quería añadir algo más. Creo que no. Pues nada, necesito mil y pico. También le puedo añadir el silenciador, que total, ¿qué es lo que hace? El silenciador, como veis, no hace nada malo. 1.700, que es un huevo, la verdad. Y este es lo mismo. Y la otra arma, como decía, ¿cuánto es? A ver. Turututututututu. No sé cuál poner, si este o este. Es más, igual nos vendría bien el comprar un francotirador directamente. Bueno, más que comprarlo, robarlo y luego mejorarlo, ¿no? Vamos a ver un momentito los francotiradores que tenemos. Esto obviamente habrá que desbloquearlo. Pues no sé cómo desbloquearlos, pero ya se desbloquearán. Y en cuanto lo desbloqueemos, pues podremos ponerle miras y todo el rollo. Así que guay. Muy bien. Hola, de nuevo. Vale, a ver, ¿por dónde vamos? Esto que es una guitarra. Ok. Y por aquí nada. Madre mía, madre mía, que se me mueve solo el... ¿Hola? Me alegra verte en pie. A ver, a ver, a ver, que es que... Claro, claro, claro. O sea, estoy teniendo problemas. Vale, ahora ya. Ah, creo que... No, ahora no. A ver, perdonadme. Perdonad un momentillo, pero... Me cago en todo lo que hago. ¿Estás consciente? Ahora. Creo que ahora me... Pero que no puedo mover. A ver, cojones. ¿Por qué no me...? Aquí estás. Mirad quién ha vuelto de entre los muertos. Ya, ya puedo moverme. No es un bug. Creo que el problema, porque no sé si se escucha, ¿vale? Al grabarlo. Por cierto, tenemos aquí cosas interesantes como un arco, el cual no sé. Llámame loco, pero no sé. Lo voy a pillar. Vamos a ver, no estoy tonto. Voy a pillar también la pistola, porque creo que tampoco la tengo. Dach habla muy bien de ti. Mira, iré directo al grano. Reconozco a un buen recluta en cuanto lo veo. Nos están machacando. No hay más que decir. A este ritmo, no sé si podremos aguantar algo más de una semana. La situación es como mínimo desesperada. Estoy intentando recuperar terreno, así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes. La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo. Pero nuestros hombres cayeron en una trampa. Los han secuestrado y se nos acaba el tiempo. Si envío a otro grupo, nos arriesgamos a perderlo todo. Pero tú, la secta no esperará tu llegada. Eres la única persona que puede solucionar esto, agente. Claro, seguro. La única persona a la que se lo puedo confiar. Cuento contigo. Vale, pues muchas gracias. La secta sabe que andas cerca y no dudarán en matar a los nuestros. Bueno, si quieres que vaya a Sigilo, regálame un... Tráelos de vuelta, agente. Un silenciador, amigo, porque si no estoy mal. Increíble. A ver, yo quiero pillar lo que viene siendo... ¿No puedo pillar la pistolita esta o qué? A no ser que haga así. A ver, si hago... ¿Así? No, tampoco. Pues no sé. Vamos a hacer así. A ver ahora. Tampoco, ¿no? Ok, pues ¿qué hago? Tiro esa arma por cada dicha sigilo. El arco y yo somos uno. O sea que... Igual. 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 Ok. Ah, ya me acuerdo lo otro que teníamos que pillar. No te preocupes por él. Uy, pero si aquí está la amiga que no me quiere. ¿Qué tal, amiguita? Eh, uh, no te preocupes por él. Ok, vale. No sabes llamar. Sí, sí, sé llamar. ¿Qué te cuentas tú? ¿Qué haces bien? Uh, qué miradita. Es que Witty quiere poner en marcha una emisora de radio pirata. Ailai le dijo que ayudaría a organizar a la milicia, pero fijo que lo que quiere es poner su música. En fin, vamos a darle el gusto. El problema es que no puede emitir nada. La secta está bloqueando la señal en toda la zona. Nos contó cómo lo hacen. Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla. Ocupate primero de las torres. Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla. Te avisaré cuando la encuentre. Pues ok, amiga. Tal vez empieces a convencerme de que eres de fiar. Estupendo. Silencio de radio. ¿Qué hacemos tú? Vamos a hacer esta. A ver. Vamos a ver qué hacemos porque no tengo ni idea. Bueno, creo que tenemos que ir a sitios muy cercanos, ¿no? Desaparecidos. Vale, esta es una que está más cerca. Vale, primero vamos a ir obviamente a esta que está más cerquita. Y ya está. Ok, me gusta. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Esto... Estoy ahora mismo pensando... Es que si tuviera un poquito de dinero, que sería clave, pues podría cambiarla por esta o lo que sea. Pero claro, es que esta no tiene silenciador. Pero es si se complica la cosa que, bueno... En fin, complicaciones a mí. Me la voy a jugar. Es que también quiero probarla, tío. Y el arco ya lo probamos en el capítulo anterior. Así que venga. A probarlo se ha dicho. A ver, supongo que se sale por aquí, ¿no? Digo yo. Sí. La luz. ¿Con qué has conocido a Eli? Pues sí. ¿Entrás en buenas manos? Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas. Pero no te preocupes. No te voy a perder de vista. Hasta pronto. Funciona bastante bien, Boomer. Por cierto, tenemos que comprar un huevo de cosas. Que si un helicóptero. Que si no sé qué. A ver, una lancha ya la compré. O sea, hace dos capítulos creo, tres. Lo cual está bien. Y además fue una potente lancha. La pregunta es... ¿Esto qué es? Uh, interesante. Y esto otro, madre mía. Ya pintadito y todo. Es lo mismo prácticamente, pero bueno. O no. No es lo mismo para nada. No sé qué tiene. Todo... Madre mía, ¿se ha achantado el lobo? Madre mía, qué grande eres, Boomer. Boomer achanta a un oso, chaval. Si es que ese es Boomer. Ojo. Vale, quería que había alguien que... Un lobo o algo me había parecido. Pero ya veo que no. Vale, pues qué bonito, tío. Qué bonito es el juego. No me canso de repetirlo. Vamos a ir por aquí. Soy la I. Te tengo a la vista. Tengo cámaras instaladas en la montaña. El centro está justo delante y plagado de sectarios. Ten cuidado. Hmm. Pues ya me podrías... Enseñar dónde están todos los sectarios esos. De hecho, si te ven matarán a los muestros, que no lo hagan. Ah, sigilo. Es la bollaca que puedes usar para acercarte sigilosamente. Se cree que tengo el arco o algo. Vale, pues... Vamos a cargárnoslo. Vamos para adelante. Aquí las texturas dejan un poquito que desear, pero bueno. Y ahora... Mierda, 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 mierda. Creía que lo tenía en... ¡Buenísima! Es que buenísima Boomer, tú. Voy a decirle que se vaya para allá. Ha muerto, tío. Normal. A ver si puedo disparar bien. ¿Por qué? Es que se me mueve la mirilla, tío. Vale, Boomer. Voy a por ti, amigo. ¡Asómate! Vale. Coño, aparta. Bueno. Vamos. Arriba, amigo. Perfecto. No sé si han muerto todos. No, no han muerto todos. Vea por el chico. Mientras tanto... Yo desato a este, tío. Vamos a desatar a los demás también. Otro rem por ahí delante. Vale. ¿Hay dos o hay uno? Hay uno, ¿no? Y ya está. Y yo, ¿por qué no puedo subir los escalones, tío? Vaya bug. O vaya fallo. Eso sí que es un fallo. O sea, agachado. Sálvalos del abismo del diablo, por favor. Vale. ¿Y dónde está...? ¿Y dónde está el otro, tú? 600. Vale. Ahí está Boomer pillando dinerito. Ah, amigo. Ahí está la otra. Tío, ¿te apartas? Tío, estoy por matar. Gracias. Lo he asustado. Lunes. Dos pares al hotel tal, 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 tal. Ok. ¿Esto qué? ¿Qué cojones? No te gusta el cubil del lobo. Eli se volcó en cuerpo y alma. Dentro hay un rehén más. ¿Qué dentro hay un rehén más? ¿Qué me estás container? Vale. Pues vamos a por él. Pero antes, a ver si puedo. Tengo cuatro. Qué lástima. Igual me gustaría hacer esto. Son siete. Vale. Necesito tres puntos disponibles. Ok. O sea, tres puntos más. Pues lo intentaré pillar. Oh, yeah. Vale. Venga. Amiga variada. Vale. ¿Y ahora qué? El rehén es restante que da uno y el rehén dice que está dentro. ¿Dentro de qué? De aquí a lo mejor. Uy, me ha asustado. Como veis, si tardamos mucho... Antes éramos más. Se los llevaron al... Joder. La gente tiene a dos de los nuestros en el abismo del diablo. Jacob está removiendo cielo y tierra para encontrar el cubil del lobo. Como nos encuentran los santitos, estamos perdidos. Y si nuestros hombres no nos delatan, nos arrojarán por el precipicio. Vale. Mi pregunta es... Yo veo... El mismo del diablo está al sur. Ah. Guay. Perfecto. ¿Por dónde voy, tú? Porque... Porque... El tartamudo ha desaparecido, pero si lo acabamos de ver hace un momento, tú. Ah, que no puedo ir por ahí. Genial. Pero por ahí sí que puedo ir. No, que muero. Que muero. Madre mía, chaval. Soy topro. Soy topro. Pero... A ver... Se me ha ido un poco la olla, ¿vale? Ya está. ¿Qué quiere que te diga? Por ejemplo... Boomer. A por él. Y yo mientras tanto... Mierda, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Vale. Plan, plan, plando. ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Lo, lo, 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 lo! Vale, vale, vale. Avanzamos. Vale, 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 vale. ¿Dónde están los amigutis? Vale, aquí hay uno. Genial. Pues de puta madre, ¿eh? Sí, ya lo saben. ¿Qué cojones? Bueno, vale, vale. Me quedo con el bate. Y por aquí, ¿qué tenemos? Eh, genial. Pues ya está. Y mira el perro, chaval. ¡Cómo mola! Así se las gasta la milicia, gente. ¡Cómo mola Boomer, tío! ¡Hm! Genial. Pues ahora vamos para allá. Pero antes vamos a hablar con Tani. ¿Tani era? No sé si se llamaba Tani. Vamos a arrebatarle esta maldita montaña a Jacob. Lo sé. He captado conversaciones de sectarios mosqueados. Han pedido que los helicópteros patrullen en busca de milicianos. No te descuides y presta atención al cielo. Convoy armado de la montaña. Vamos a ir para acá a verla. Bueno, chaval, venga. Sí. ¿Y qué más? Vale, vamos a ir arriba del todo. Porque igual hay algún regalito, algún secreto o algo. El gancho, 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 gancho. ¿Gancho? Gancho. Vale, 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 vale. Por ahí entonces hay otro gancho. Ok. Pues vamos para arriba, amigos. Madre mía, qué crack, ¿eh? Madre mía, qué crack, colegui. Y llegué. Creo que sí, ¿no? Creo que este es el sitio más alto del mundo. ¿O qué? Y ahora tengo un palo. Increíble. Munición. Aquí no hay nada, ¿en serio? No hay nada, ¿de verdad? Porque vaya mierder. A ver, el paisaje... Eh. Eh, hay que decirlo, ¿eh? Allí hemos estado. Mola. El paisaje... Mola bastante. Y yo me tiraría por aquí, ¿no? Yo creo que sería lo suyo. Por cierto, la misión esta secundaria no la vamos a hacer, ¿eh? Estamos tontos o que con... Ah, pero es... Ah, no, eso principal. Que es la que yo quiero. Principal, amigo. Misiones secundarias, no. Principal. Puesto a secta. Tampoco. Misiones de la historia. Esta es. Pues silencio de radio. Vamos a... Por ello. Ahí la veo. Vamos a tener que cargarnos esa radio, supongo. Y por ahí parece que no se puede subir en esa montaña. Así que... Vámonos. Vámonos. Me la pego. Cuidado, cuidado, cuidado que te la pegas. Uy. Uy. Un poquito más tarde. Creo que de verdad me la pego. Por cierto. Es que hay que ir arriba del todo, tío. Uf. Arriba del todo es complicado. Mira este sacrificio. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Pero yo, tío. Que extremo, ¿no? Ah, no. Vale, vale. Quería que los palos estaban atravesando los brazos. Entonces ya no es tan extremo. No, ya no es tan extremo, amigos. Vale. Perfecto. Y perfecto. Mira qué cascada. Mira el agua. El... El... ¿Cómo se llama? El... Las partículitas del agua. No, ¿cómo se llama? Tío, es que no me sale ahora el nombre. Por cierto. Por aquí no habrá nada, ¿no? No. ¿Cómo mola? El vapor, ¿no? El vapor. Es que no es vapor porque el agua no está caliente. Pero es, ya me entiendes. Las partículitas esas de agua, tío, que saben. Tiene un nombre. Pero no sé ahora mismo cuál. Eh, que me había... Me había subido sin querer. Genial. Madre mía. Qué recuerdos de Skyrim. Gua, chaval. Se ve bastante bien el agua, ¿eh? También. Eh. Una de las cosas que más me gustan en los videojuegos es el agua, tío. No, 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 no. Madre mía. A ver cómo subimos, tú. Por ahí podemos usar el gancho. ¿Lo veis? Es que el juego está bastante bien hecho todo, ¿no? O sea, si te quedas en una parte que quieres subir o lo que sea, no tienes que hacer un rodeo extremo. Por cierto, el gancho, el gancho es súper importante, como estáis viendo. O sea, que... Es prioritario el mejorarlo. El obtener la habilidad más bien. Y ya estamos llegando, ¿eh? Madre mía. Lo que tengo que hacer. Aquí el recadero. Vámonos. ¿Y de aquí a dónde? Porque aquí sí que no encuentro ningún sitio. O sea que... Ups. Por aquí puedo dar una vueltecita. Ojalá. Creo yo que no, ¿eh? Pero bueno. Por probar. Ojo, porque con la tontería... Con la tontería me estoy acercando. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es esto, tú. ¡Yes! Vámonos. Dije que sí, amigo. ¿Hay un montón de helicópteros por esa zona? Destruye. No, gracias. No, gracias. Teniendo lo que yo tengo aquí. Por cierto, esto dura un huevo, ¿eh? La habilidad esta. Esto me gusta. Estoy escuchando como lobos. A ver si solamente hay que cargarse esto. ¡Ay! Déjame en paz. ¿No hay escalera por aquí? Vale. Pues igual hay un problema, ¿no? Si... Ah, no, 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 no. El gancho. A ver. Subiremos más rápido. Hombre, si yo no pongo de mi parte igual no. Pues aquí, por ejemplo, el gancho era importantísimo, amigo. Mola. Ya verás el santaco que vamos a hacer luego, ¿eh? Cuando tengamos que bajar. A ver si no hago ningún fail. Que por cierto... Espero que no tengas vértigo. Madre mía, el viento como mola. Me recuerda esto muchísimo al Far Cry 3 en las torres esas. Guau, chaval. Mola un montón. Esto que hay que destruirlo. Si lo destruyo así, creo que muero. Vamos a probar. Ah, bueno. Esa es... Vale, dime dónde es. Allí. Vámonos. Procura no estamparte, dice. La amiga. Lo que pasa que hay un problema ahí es que... Madre mía, qué crack. Allí hay muchos helicópteros que pueden pillar y todo, ¿eh? Estación de rat... Ojo, ojo, ojo. Puesto de la secta. ¿Qué he hecho? Si lo he mantenido, creo. Bueno, da igual. Este es el importante ahora mismo, pero... ¿Por qué no me deja...? Ya se ha quitado, claro. Ay, en fin. Es un puesto. Misión secundaria. Y este puesto... Este puesto... Vamos a hacerlo, amigos. Y vamos a hacerlo bien. Y esto va a molar un huevo, amigos. Tenemos eso. Que no sé muy bien. ¿Para qué cojones me voy para arriba? Pero bueno. Puede estar bien. No me ven. Así que genial. Y desde aquí, además, puedo obtener unas vistas... Vamos. Espectaculares. Guau, chavales. Que el helicóptero... Los helicópteros van a ser sumamente complicados. Pero bueno. Ahí tenemos lo que viene siendo un... Una señal de alarma. Ahí tenemos otra. Y ahí tiene que haber más gente, tío. No veo a nadie más. No sé... Si... Tenemos también esto. Ostras, es que esto es la leche. No nos deben ver, ¿eh? Para nada. No nos deben ver para nada. Un francotirador, como digo, sería la leche. Este muere. Y no hay... Oh, se han ido los helicópteros. Pues... Ah, no, mira. Se van, sí, se van. Estupendo. Vale. Hay que tener cuidado porque es una distancia larga. Y no sé la caída de bala que tiene. Así que... Mierda. Mierda, tío. Me cago en todo lo cagable. Ya está, muerto. Flipo, tío. Lo flipo. Coño ya, tío. En serio, me está costando esta puta mierda por dos o tres fails que estoy teniendo. Pero las ocho veces. O sea, es que me cago. De diez, dos fails. Y las otras ocho, ocho de mierda desde el puto juego este. Coño, que me está destrozando toda la partida. Aquí yo toda la experiencia que tenía de este juego. Coño, me lo está destrozando por completito. Porque cómo puede ser que dispare a un nota normal y corriente de los pringaditos. Cuatro alas en el pecho con esta arma. Y no muera. Y no muera. Me descubren y al carajo. Otra. Estoy aquí y me están viendo desde allí. Me están viendo. ¿Cómo? Ah, no lo sé. Increíble. Luego, otra. Yo qué sé, tío. Doscientas, tío. Así, doscientas. Joder. Es que no lo entiendo. Es que no lo puto entiendo. Se acerca la gran caída. Habrá guerras, hambre y muerte. Será un intercurtado como lo conocimos. Pero para quienes los hayamos prestado, para quienes los hayamos... ¡Uy! Y ya está. Buenísima. 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 Nada, que al final... Que no lo pille al perro, tú. Me cago en la... Nada, me estoy poniendo nervioso ¡Uy! Va a pillar, va a pillar mi perro A cagar, capullo Ese es un oso, es un lobo Vea, a cagar también Y el otro que está allí, ¿no? Vale, creo que están destruidas Y ese muere ya, tío Y ese muere ya No, muérete, amigo Bueno, a ver si el perro No, si al final me verá, lo que sea Ahí está, hombre Buen chico, dice A punto me ve, al final A punto me ve, lo que sea Madre mía, la tontería que era, tío La tontería que era, que me ha costado ¿Qué era ahora, tío? ¿Cómo no? La banderita Pues a la primera, no A la primera no Lo he hecho como 20 veces Joder Independientemente de la causa Se consideran guerreros Pero no son guerreros Solo son críos La milicia de White Pero no te lo car... Uy, qué asco Pero no te lo car... Me lo iba a cargar yo con el... Bueno, mira Sí, si lo cargáis vosotros Mejor Me vendría muy bien tu ayuda con una cosa Con esta cosa Ay, es bromita, es bromita Ay... Vamos a pillar esto Por ejemplo Voy a pillarlo Simplemente por el hecho de tenerlo Sí, tengo Ya está Hecho Vale, por aquí necesito lo que viene siendo Primero Balas de francotirador O cosas así Un francotirador estaría genial Pero es que creo que los notas que están arriba O estaban arriba No tienen francotirador O sea, es que son así de pringados Y no sé si me carga uno al final arriba o no Como lo he repetido 80 veces Pues no sé si hay alguien arriba No Llave de estación radar Aquí nada, tío Pues me han quitado Claro, una vez que se conquista No tienen las armas Bueno, pues nada Nos largamos de aquí a la misión que toca, ¿no? Perfecto Y perfecto A ver, por ahí tenemos algo Ah, amigo Aquí tenemos alguna carrerita Genial A ver, ¿qué es esto? Leer Madre mía Y explota el águila ¿Cuadra fila? ¿Cuadra fila? Clutch atribuye a esta dieta equilibrada El mérito de haber sobrevivido A la exigente carrera de montaña Conocida como Guaxila Clutch se acostó aquella noche Con un coxis parcialmente dislocado Y la cálida sensación de saber Que su acrobacia Jamás sería repetida Hasta que llegó el novato de turno Muy bien Los chinos, como siempre Salir de... Vámonos Empezamos bien Pero tío, esto se controla fatal, amigo No da igual Pero que no gira Ahora y así Venga Vamos a hacerlo bien Un salto ciego Desde el primer tramo Del circuito Un aterrizaje increíble Increíble Tres, dos, uno No llego No llego Claro, no llego Venga Lo volvemos a intentar ¿No? ¿Se puede o no? Supongo que sí Me cago en Panini, tío Ay, bueno Ok Lo volvemos a intentar Y ya está, tío Estoy hoy fail No, lo siguiente Será por jugar Al Fornite No lo sé Pero bueno Vamos allá Esto se consigue, ¿eh? Pero tío ¿Cómo me ha dado? ¿Crees que no me daban? Bueno, da igual He perdido ya tiempo ahí Pero bueno Habéis visto Que estoy yendo lentito ¿No? Madre mía Es tan sencillo Hago que parezca ¿No? ¿O no? Sí Lo he conseguido Y voy a conseguir Estamparme también Dale, cojones Que no me va el ratón Tío, su puta madre Con el puto Tengo el teclado No sé Me quito Ah, tío El teclado se me está quitando De vez en cuando, tío No entiendo por qué Pero se me está quitando Tengo que cambiar El puerto USB O lo que sea, tío O de algún tirón No lo sé Pero me cago en todo Venga, va Vamos allá Esto podría acabar fácilmente En colisión ¿No? Un salto ciego Desde el primer tramo Del circuito Un aterrizaje increíble Menudo salto de fe Es imposible Que pueda haber el final ¿No? Porque se ha ido A la derecha Solito, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Increíble Gira, gira, gira Que no me gira No me giraba Tío, a la derecha Menos mal, tío Igual Como puede ser Un salto mayor Distancia No llegaba Y ya está Y aún así Lo he hecho fatal Mola, tío Mola Como se me han currado La verdad Estupendi Vale, pues Ahora habría que ir Eh, 700 Y una lanza Una lanza Sí, una lancha No sé por qué digo lanza Vale Pues Vámonos No, no Que le he dado Me cago en todo Cojones Por cierto Hay que ir ¿Dónde? Porque Igual estoy equivocado Pero no Creo que es aquí Ahí que hay Ahí veo luz Igual un campamento O algo No veo Puedo pillar los No, no puedo pillar los Prismáticos Normal Vale Vale Pues no sé Por dónde ir Vale, ahí veo un camino Hacia arriba Pero tampoco veo Ningún acceso De escalada Tío Pero vale Sí, por ahí Se puede Muy bien ¿Sabéis que estaría bien? El poder traer aquí Un vehículo Ya deberías verla Mismo plan Sube hasta arriba Y cárgate el inhibidor Estupendo No hay mucho más Que añadir ¿No? Bueno, bueno, bueno Sube, sube Pero sube Maldito oso De mierda Ven para acá Que te reviento Lol Que se ha cargado un lance Y todo Supongo que por aquí Habrá una cueva O algo Me lo voy a cargar ¿Eh? Vamos Ven para acá Vale, vale, vale Igual Igual me manchaca Toma Toma, muere Muere oso Muere oso Ah, que ahora huye Si no los cojones Va a cobir Bueno, igual si huye El cabrón ¿Cómo? Espérate, espérate Mierda Que esto lo tengo que hacer así ¿Dónde está el maldito oso? Ahí está Ven para acá oso Vámonos Saqueamos Sí señor A tope Venga La próxima vez Atácame Atácame Ven y atácame Que te acribillo Chaval Habéis visto lo agresivo que soy ¿No? Pues eso La próxima vez con el remo Mierda Mierda Joder Que no sabía que era con la tronco Eliminación en cadena Tío Que fail Quería que era con el clic derecho Y eso es lo que he hecho Clic derecho Vale Pues Pues ya está Te he matado Mierda Igual explota eso Igual explota eso Vale Hacia arriba Pues venga Vámonos Madre mía Que alto estoy Muy bien Así vale Un momento ¿Qué pasa? Un helicóptero Vale El tercer inhibidor está en un camión Al sur En la carretera que tienes al sur Si te das prisa Podrías tenderles una emboscada Muy bien Al revés ¿No? O este Espérate Espérate Que me estoy Norte O está allá ¿No? ¿No? Por ahí tiene que estar el sur Ahí está el sur Muy bien Pues vámonos Vámonos Que nos vamos Emboscadita Vale Supongo Que seguirá ese camino ¿No? O cuál No lo sé A ver para dónde va ¿No? Ponemos c4 Y ya está A tope Este es el c4 Y para allá que nos vamos ¿Qué dices? No, 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 no Es que he caído en picado Solo tú He caído en picado Amigo LOL Y ya está Madre mía Y dos puntillos Pues igual sí Pues ya lo vamos a dejar por aquí Genial Estupendo Todo ha salido muy bien Parece que te ocupaste de una de sus balizas sonoras Las usan para atraer a los lobos Y así poder atraparlos A ver si puedes encargarte del resto La llamada de los De los salvajes Balizas para lobos No sé dónde están Por ahí Bueno Esto supongo que lo haré fuera de cámaras No lo sé Lo que sí que sé Amigos Es que aquí Tengo para mejorar Algo Tengo 8 Podría mejorar esto Pero sí Junto con esto Y lo otro Estos son 6 Y estos son 7 Venga Pues vamos a adquirir esto Ahora tendremos un poquito de todo Y además tenemos 5 botiquines Por lo cual Está Genial ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sé que sufres. El señor da y el señor quita, ¿eh? Pero no eres el único al que prueba. Yo estaba casado. ¿A que era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo. De ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga... Tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital. Y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte. Porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé... Me quedé... Mirando... A mi hija... Tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí. Un don nadie sin dinero. Sin nada. Y en ese momento... Supe que Dios me ponía a prueba. Supe que Dios me ponía a prueba. Que había puesto un camino ante mí. Y que tenía que elegir. Así que acaricié... A mi hija... Y me incliné para olerla. Rezamos juntos... Pidiendo fuerza... Y sabiduría. Y entonces... Escuché... El plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su... Rostro angelical y lo cerré de un pellizco. No. Al cabo de un rato empezó a batalear un poquito. Y luego nada. Quieto. Liberación. El Señor lo da allí, el Señor. Lo quina. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios. Pida lo que pida. Viene yo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Soy débil. Soy débil. Me ha matado, creo que me han matado o algo. No lo sé. Es que me he quedado flipando un poco con la cinemática, tío. Vale, volvemos. Pero, tío, ¿y este tronco? Esa tontería acabo de hacer, eh. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Ah, coño, que no he entrado por la maldita puertecita. Vale, algo más de tiempo. Entrenar, cazar, matar, sacrificar. Bien, bien. Entrenar, cazar, matar, sacrificar. No está mal. Hombre, mejorado, ¿no? Comparado con la primera. Pero bueno, esto es nuevo, tú. Vámonos. Eres espectacular. O sea, me estoy cargando un huevo de peña, eh. ¿Para dónde hay que ir? Para acá, creo. Eh, eh, eh. Que se me va esto, tú. Perfecto. Vale, es que cada vez que termina, eh. Como que la... La sensibilidad cambia. A ver, yo no tengo ni gigas suficiente. Estaba haciendo aquí una misión secundaria y me ha aparecido esto, tú. Aquí me he cargado Tokiski, compañero. O sea, me he vuelto loquísimo. Y me he empezado... A cargar a toda la peña. Si es que he estado yo con un helicóptero. Debemos ser fuertes. Madre mía, tú. Baja por su... Por su fusil. Agente, soy Eli. Solo para ver qué tal vas. Porque nadie te ha visto desde hace tiempo. A los milicianos les vendría bien tu ayuda. Pásate por el cubil del lobo si puedes. Hay mucho que hacer. Pues muy bien. Ya veremos lo que hacemos en el próximo capitulito. En fin. Cortecito y vuelvo. O cortecito y termina el vídeo. No lo sé. No lo sé.